...le alegría más en esta semana, se va a repartir 15.000 pesos. Y le damos la bienvenida a Lisandro Levenson por el diario Democracia. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Contento de dar... ...la cuarta semana, y bueno, hay uno de ellos muy joven, así que contento que haya un público amplio que participa con Democracia. Bueno, vamos a darle la bienvenida primero a Ana María Mayaina. ¿Está bien el apellido? Perfecto, me lo anotaron bien. Bueno, Ana María, ¿de dónde es? De Morse. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Ana María, ¿dónde compra? Porque acá me dicen que lo compra en el pueblo, ¿puede ser? Sí, en el pueblo Toledo, el Canillita. Ajá, ¿le manda saludos? Sí, mucho saludo y felicitaciones para mí también y para él, porque nos peleábamos. ¿Siempre compra el diario? Siempre compra el diario, sí. ¿Primera vez que gana? Sí, la primera vez que gana. Bueno. Por suerte. Ahí le va a dar entonces, sí. María María me ha dicho que se estaba por borrar porque siempre le faltaba un número o dos. Ah, bueno. Pero persistió. No, llegué justo. Bueno, eso quiere decir... Claro. Eso quiere decir que tienen que tener paciencia, ya les va a tocar. Sí, me alegro. Le contaba a Ana que, bueno, que entre todas las semanas de cartonazo ya hay más de 100 ganadores. Así que, bueno, los premios se reparten y, bueno, es cuestión de tener un poquito de suerte nada más. Buenísimo. ¿Le va a entregar entonces el premio son? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos? ¿7.500? Sí, la mitad de... ¿500? ¿7.500. ¿Le viene bien? Muy bien, sí. Todo bien. ¿Lo va a usar para algo en especial? No, no. Bueno, para seguir con el cartonazo. Bueno, bárbaro, bárbaro. Ana María Mayaina, ganadora entonces de esta semana, una de las ganadoras del cartonazo. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Le damos lugar ahora a Nicolás Orellano. Nicolás es de Junín. Adelante, Nicolás. Buenas. ¿Cómo va? Un gusto. Muy bien. Esperá que cambio la mano del micrófono. Nicolás, ¿edad? 22. 22 añitos. ¿Comprás siempre el diario? ¿Cómo fue el tema? Sí, se compra en familia. Ajá. De hace mucho tiempo, antes también del cartonazo. Y bueno, esta vez salimos ganadores, por suerte. Bueno, ¿dónde comprás? En Río Agui y Bocetti, el kiosco de Luisito. Kiosco de Luisito. ¿Le mandás un saludo? Sí, un saludo grande a toda la familia ahí, a Arce, que muchas veces son amigos. Claro. ¿Y a tu familia también? Ah, también, a mi familia, obviamente. A todos que me están... Aprovecha. Mirá, mañana es el día del amigo. Claro, viene bien para el día del amigo también, para aprovechar ahí con los chicos. Algo vamos a comprar. Ah, buenísimo, ¿eh? Están de para bien los amigos. Bueno, aquí vamos a dar 200 pesos a nuestro amigo Nicolás Orellano, que se lleva el premio del cartonazo de esta semana, dos ganadores. Y esta semana, ¿cuántos? 15.000. Bueno, era 15.000 el premio base. Y bueno, a seguir participando, a ver que siga ganando gente de junino, lectores del diario. Bye.